Uno no llega a donde tú has llegado sin practicar. Sin el esfuerzo es imposible, maestro. Y en cualquier caso, si hay algún caso que yo no lo conozco, desde luego, no sé si usted lo conocerá, yo no conozco ningún caso, de que sin esfuerzo se hayan conseguido grandes cosas. Pero en cualquier caso sería una casualidad banal y sin emoción. En Banco Sabadell pensamos que el futuro tiene mucho que ver con lo que hagamos en el presente. Por eso, con la cuenta Expansión gestionamos tu dinero día a día con la máxima exigencia y eficacia. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.